El verano llegó y Acapulco tiene muchos lugares para pasársela bien. Hola, yo soy Hanna Salate y esto es El Mundo de Hanna. ¿Un parque de diversiones en la playa? Pues sí, y yo se los voy a mostrar. Y para los intrépidos, ¿qué les parece un tobogán de 20 metros de altura? Y para los que no son tan valientes, ahí hay uno pequeño. ¿Una cancha de fútbol que se infla? ¿Qué les pareció este parque de diversiones en Acapulco? Y para los más chiquitos hay un túnel inflable, una alberquita y hasta hay una alberca pegada a un inflable. Y lo más increíble es que está en la playa. Y recuerden, yo soy Hanna Salate y esto es El Mundo de Hanna. El Mundo de Hanna El Mundo de Hanna.